Otro ejercicio en que los datos nos vienen dados agrupados en intervalos, vamos a calcular los parámetros de descentralización y los parámetros de dispersión utilizando GeoGebra. Aquí tengo preparada ya la tabla, tenemos los intervalos, las marcas de clase, que son los puntos medios de los respectivos intervalos, la frecuencia del recuento, es la tercera columna, y las frecuencias acumuladas. Bueno, yo he puesto también las frecuencias acumuladas, no está de más, por si a alguno de vosotros se os ocurre ampliar el ejercicio calculando los cuartiles y completando el trabajo estadístico. Vaya, nosotros solo vamos a calcular los parámetros estadísticos. Bueno, pues entonces, en GeoGebra, utilizando el paquete de estadística básica, tenemos que dar los datos en bruto. Entonces, fijaros que tenemos dos valores que están en el intervalo 0-4, cinco que están en el intervalo de 4 a 8, seis de 8 a 12, cuatro de 12 a 16 y tres de 16 a 20. Bueno, pues una estimación de estos parámetros la podemos dar poniendo aquí en una columna los datos en bruto. Es decir, hay dos doses, cinco seises, seis dieces, vamos a copiar esto nueve veces. Vale, hay ahora aquí seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, estos nos sobran, seis dieces, cuatro catorces, vamos a copiarlo cuatro veces. Cuatro catorces y tres dieciochos y lo copiamos. Tenemos tres veces aparece el valor dieciocho, cuatro veces aparece el valor catorce, seis veces aparece el valor diez, cinco veces aparece el valor seis y dos veces aparece el valor dos. Bien, entonces ahora estas son marcas de clase. Seleccionamos toda el área, hacemos clic en el icono del vértice superior izquierdo del paquete de estadística y empezamos el análisis. Aquí tenemos el histograma y queremos saber los parámetros nosotros, ¿no? Entonces vamos a poner esto más para allá. No nos piden el histograma, ¿eh? Lo que nos piden son los parámetros, que ahí los tenemos. Entonces, fijaros, el número de valores es diecinueve, bueno, diecinueve, siete y seis, trece, trece y cuatro, diecisiete. Tendrían que salir, tendrían que salir veinte, ¿no? Vamos a contarlos otra vez. No vaya a ser que nos hayamos equivocado. Dos y cinco, siete, siete y seis son trece, trece y cuatro, diecisiete y tres, veinte. Efectivamente, tienen que salir veinte. Vamos a ver, hay dos doces. Cinco seises, uno, dos, tres, cuatro. Nos falta un seis, ¿vale? Nos falta un seis, volvemos a hacerlo. Seleccionamos el área de datos en bruto. Pulsamos en el botón del análisis estadístico. Y ahora sí, ¿vale? Ahora sí que está bien esto. Son veinte datos, la media es diez. La media aritmética simple es diez. La desviación estándar, que en GeoGebral se nota con una letra sigma, es cuatro coma ocho nueve nueve. Me lo voy a anotar. Cuatro coma ocho nueve nueve. Esta es la desviación. Luego nos interesa también el coeficiente de variación. También nos dan los cuartiles, la estimación de los cuartiles. Bueno, pues ahora el coeficiente de variación. Vamos a poner cv es la desviación. Estoy entrando en la ventanita de la entrada de GeoGebra para calcular cálculos a partir de estos que nos dan. Cuatro coma ocho nueve nueve. Y lo dividimos entre la media, que es diez. A ver cuánto nos da. Nos da cero coma cuatro nueve. Ahí lo tenéis. Por lo tanto, el coeficiente de variación es cero coma cuatro nueve, que también se puede expresar en tanto por ciento. Es un cuarenta y nueve por ciento. A veces el coeficiente de variación se expresa en tanto por ciento. Bueno, pues eso es todo.